Muy buenas, bienvenidos a mi canal otro día más Hoy os traigo el vídeo de excepciones de estos meses de invierno La verdad es que no son muchas cosas, pero aún así hay Comenzamos con el vídeo Y la verdad es que no son muchas cosas, he tenido bastante suerte Que estos últimos meses no me he encontrado muchísimas, muchísimas decepciones Y lo primerísimo que os quiero sacar y que ha hablado muchísima gente de esto Es este... Esta mascarilla de Primar, esta es la Honey Face Mask Me costó 4 euros Esto es un desastre de mascarilla Tiene esta textura así como gelatinosa Huele muchísimo, muchísimo a miel Pero tiene un problema súper grande No sé qué tipo de componentes llevará Pero a mí me da reacción Me empieza a escocer la piel, me empieza a arder, a erder, a arder, a escocer Y me la tengo que retirar Porque es imposible aguantarla en la piel Se supone que es una mascarilla que te va a dar hidratación No sé si dará hidratación o no Porque lo máximo que he aguantado con ella puesta en la piel ha sido un minuto Es horrible, horrible esta mascarilla Se supone que si es una mascarilla para hidratar No te tendría por qué dar ningún tipo de reacción y arderte la piel Como si te la estuviesen quemando He oído a mucha más gente que le ha pasado O sea que no sé qué tipo de formulación llevará Como veis he intentado ver los ingredientes Y no me ha quedado exactamente claro Qué es lo que lleva para hacer que te arda la piel No lo sé Pero no os la recomiendo nada Si la veis, huir de ella Porque es un desastre de mascarilla Una cosa que me ha decepcionado Porque no he notado nada, absolutamente nada con él Es este producto de aquí de Ordinarios Este serum es el de Alfa Botica 2% más Y se supone que lleva ácido hialurónico Y que se supone que ayuda a hidratar la piel en profundidad Y ayuda a eliminar lo que son las manchitas de la piel La verdad es que hidratación no he notado Si lo mezclaba junto, si lo utilizaba de día Perdón, que me centré Si lo utilizaba de día con una crema matificante Al poquito rato de estar utilizándolo Me tiraba la piel como si estuviese muy reseca Como si me hubiese limpiado la cara Y no me hubiese echado ni tónico Ni mascarilla ni nada Lo estoy utilizando ahora para gastarlo por las noches Junto con el serum de, antes del serum Mejor dicho, de Caudalie Del Vine de Tox Y de esa manera sí que me gusta Con el tema de hidratación Como os digo, no he notado absolutamente nada con él Entonces que el tema de las manchas Tampoco he notado absolutamente nada ¿Qué os digo? No sé, esta marca tiene muchísima fama La gente habla súper bien de esta marca Pero ya os digo yo que concretamente Con... ¿Qué he dicho? Concretamente con este producto No he notado absolutamente nada Y yo desde luego no os lo recomiendo Quiero recordar que me costó 8 euros Que no voy a volver a repetir con este Y de momento creo que no voy a repetir Con ningún producto de esta marca Viendo como me ha funcionado este Como os digo, es una cosa mía Igual a vosotros lo utilicéis y funciona genial En mi piel no ha funcionado Desde luego Y lo último de cuidado de la piel Que os quiero enseñar Que me ha decepcionado muchísimo También es verdad Porque yo esperaba muchísimo de este producto Yo se lo había visto a Robino 80 Y la verdad es que hablaba maravillas Y es este serum de la marca Biotent De la línea Blue Therapy Y... Es un contorno sin más Como está gastado ahí Me queda nada para unas aplicaciones Que no he notado que me ayude Con las arruguitas que tengo En la zona de las ojeras He notado una hidratación excepcional Es un contorno normal y corriente Sin más Y me fastidia muchísimo sacar este producto aquí Porque sabéis que la marca Biotent me encanta Su crema Aqua Sur me alucina Mi bálsamo favorito para desmaquillar Es el de Biotent Pero este producto No O sea, gastarte Creo que me costó 26 euros En esto Y que te haga exactamente lo mismo Que un contorno Que te pueda costar 5 euros Pues la verdad Es bastante decepcionante Si que es verdad Que yo tenía muchísimas expectativas En este serum Porque había ido a Roin Que hablaba maravillas Que era alucinante Etcétera, etcétera A ella le funcionará muy bien Pero a mí En mis ojeras No Así que No os lo recomiendo Y vamos con maquillaje rápido Porque se me calienta la cámara Lo primero que os quiero enseñar Y que es una súper decepción De verdad Esto me duele en el alma Y es la base Aqua Jelly de De Belle Bueno Es más o menos mi tono de invierno Ahí más o menos Si le pongo un poquito de oscurecedor Funciona Funciona perfectamente Pero es que La he probado De mil maneras diferentes La he probado mezclando Con bases muy matificantes Como la All Nighter Que incluso Si no tengo en la piel Excesivamente grasa Me llega a cuartear Y esta base No se me asienta En ningún momento del día No se llega a asentar en mi piel De igual Que le pongo la base matificante Que la mezcle Con De igual Es que de igual La base con la que la mezcle Que esa base No se me asienta en todo el día Me noto la piel Como súper humedecida Me noto la piel Súper incómoda Lo que os digo La sensación De que la base Se mueve De hecho yo me Me puedo tocar así Y saldría completamente La base maquillaje Así que no os la recomiendo No es una base cara Si tenéis la piel Seca Igual os gusta Esa sensación De De tenerla como humectada Como que Hay algo por ahí Pulando Pero desde luego En mi piel Y en mi experiencia Esta Esta base No me gusta Absolutamente nada Y la verdad es que No la recomiendo No sé cómo serán El resto de las bases De De Bell Pero esta no Además no cubren Exceso También es verdad Que la base No está pensada Para eso Pero lo que no me gusta Es eso Que no se me acaba De asentar Además yo tengo que Echarme bastantes cabas Para cubrir Lo que es el tema De mis manchas solares Etcétera No es la recomiendo No es ningún tipo De orden De orden Ninguno O sea estoy Bien Os enseño Esta prebase De Milani Al principio Me gustó muchísimo Pero he notado Que no me matifica Absolutamente nada No hace absolutamente nada Incluso es bastante Es bastante siliconada Digo pues por lo menos La utilizaré Como para amenizar Los poros Tampoco los difuminas Se me siguen remarcando Sobre todo Los de la nariz De esta zona de aquí Que lo tengo La tengo bastante Bastante Se me notan bastante Vamos Tengo ahí unos buenos surcos Y unos buenos volcanes No hace absolutamente nada Al principio parecía que sí Pero no Es que venía de la de Cover F Y la de Cover F Tampoco me hacía nada Al principio parecía que sí Yo no sé si es que Mi piel se ha acostumbrado a ella Y por eso no está haciendo Absolutamente nada Pues no lo sé Pero no No Además me ha durado súper poco La tengo ya finiquitada Prácticamente Trae 20 mililitros Y es que me ha durado Muchísimo menos Que la de Cover F Y la de Cover F Traía 15 mililitros No 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 me lo explico No os la recomiendo Si tenéis la piel Mixta Grasa Esto no hace absolutamente nada Voy a abandonarme Porque voy cogiendo En función de lo que voy cogiendo Vale Os enseño este producto de aquí Que es un oscurecedor de bases del Primar Me costó 5 euros en su día La verdad es que está bastante bien Porque trae Es en forma de goloterito Es bastante, bastante líquido El producto trae 15 mililitros Yo quería utilizar este producto Para oscurecer la base Pues por ejemplo La Onlighter Que me está bastante clara Y no la puedo utilizar Entonces Digo pues me compro este producto Voy a probar el de Primar Porque son 5 euros Y si funciona pues bien Pues ya tengo Un producto Locus Para aclarar las bases Como el de Catrice Que funciona súper bien Vale Ah Oscurecer Oscurece las bases Obviamente No estoy diciendo Que no las oscurezca Pero esto oscurece En tono grisáceo muerto O sea O sea Es que parece Que te estés Te estés muriendo En serio O sea Es una pasada O sea Oscurece en un tono Súper extraño Aunque aquí se ve Que es bastante, bastante cálido Luego a la hora De mezclarlo Con la base de maquillaje Lo digo Lo que hace Es oscurecer la base Pero en grisáceo Es que no sé Cómo explicarlo muy bien Parece que Estés enferma De hecho Cuando alguna vez Cuando he utilizado Este producto Y me he ido a trabajar Me decían Estás bien Porque estás como grisácea Me decían Y yo Pues sí Estoy bien Utiliza lo mismo de siempre Lo único que varía Es este producto Así que Un día Lo me fijé Bastante bien Eché una minigota Para ver si no Cogía ese tono Ese tono grisáceo Y que va Eches lo que eches Esto se tira Al grisáceo Y aquí se ve Bastante cálido Además me gustó El tono Por eso Porque se veía Bastante cálido No sé Si lo tenéis Os pasa lo mismo A vosotras He probado Agitarlo bien Para que se mezcle Bien el producto Y aún así Sigue oscureciendo De grisáceo No entiendo Cómo han hecho Este producto Si también os pasa A vosotras No entiendo Cómo han hecho Este producto Tan sumamente grisáceo Porque de verdad Que os digo Que se me ve Como cara De que estoy enferma Y cada vez Que lo utilizo La gente me pregunta Que si estoy bien Así que No sé Ya me contaréis Pero vamos Yo Esto no lo recomiendo Una cosa de ojos Bueno son dos Tres No Son todo de ojos Que me queda Que desastre Que desastre Vale Os enseño Este corrector De NYX Independientemente De que me conle Del tono Y el tono Es bastante Es que no Bastante Rosado Es un color Bastante extraño A ver Como os digo Esto es Como si no me echase Nada En mis En mis ojeras Sabéis que tengo Las ojeras Bastante Bastante Moradas Y Esto no me ayuda A corregirlas Se me queda Bastante Traslúcido Se me nota Bastante Ese tono Grisáceo De la ojera De hecho Incluso Cuando pasan Las horas Todavía Como que Las ojeras No A ver Como me explico Es como si El producto Se fuese Y al cabo De las horas Me sale Todavía más El morado De De mis ojeras Que más me estoy Explicando Pero me entendéis ¿Verdad? Aparte De que dura Poquísimo No lo tengo Desde hace Muchísimo Tiempo Y No me ha Durado Absolutamente Nada Lo tengo totalmente Gastado Ya Creo que como mucho Me quedará Para un par De usos Pero la verdad Es que este Corretor Me ha decepcionado Muchísimo Por eso Porque yo Oí hablar La gente Que decía Que cubría Super bien Que unificaba Super bien En el tono Que daba Muchísima Luminosidad Si que es verdad Que daba Muchísima luminosidad Pero no corrige No corrige De hecho Lo llevo aplicado Y no sé Si se puede apreciar Que se me nota Bastante El morado De mis ojeras Y parece Que estoy Enferma Así que No os lo recomiendo Este producto No lo recomiendo Además Lo que os digo Está prácticamente Gastado Lo tengo Desde hace poco Tiempo Y se ha consumido Súper Súper Rápido Cosa que Por ejemplo El de Catrice Me dura Meses Y meses Utilizándolo Todos los días Y este producto La verdad Es que se ha gastado Súper Otra cosa de ojos Que os enseño Que es Una súper decepción Es este Lápiz negro De Essence Este es de la línea De gel Supone que es Waterproof Y mirad El producto Está Totalmente Seco Eh Mirad Es que no pinta Es que no pinta No sé Qué le ha pasado Ya habéis visto Que ha salido Completamente La mina La verdad Es que Aun así Aun cuando estaba bien No funcionaba Nada bien No me Me costaba muchísimo Sobre todo En la zona de Encima de las pestañas El poderlo difuminar Sin ningún tipo de problema Sé que Se secaba Súper rápido En la Waterline No pigmentaba Absolutamente Nada Así que No os lo recomiendo No fue Excesivamente caro Yo me lo compré Porque veía Muchas youtubers De por aquí Que decían Que era una auténtica Pasada Y la verdad Es que a mí Me ha decepcionado Muchísimo Y no os lo Y no os lo Recomiendo Otro delineador Que también me ha decepcionado Pero la verdad Pero la verdad Es que este Es bastante Low cost Y Bueno La pérdida no es tan grande Y este es delineador De De Hymn Delineador en gel Ya os comenté Que se había secado Mira Se había secado Bastante Bastante rápido Lo tengo también Hace un par de meses Y ya está seco Me A ver Algo pigmenta Obviamente Pero me cuesta Muchísimo Trabajar con él Me cuesta que Pigmente Tengo que estar Echándole Pues O bien Un primer O Algo para que Pigmente Y la verdad No me apetece Para diario Perder el tiempo De estar Mojándolo Para que Reviva Así que No Es otro producto Que no os recomiendo Y tampoco fue muy caro Creo que fueron 4 euros máximo Pero no os lo recomiendo Y el último producto Que os enseño Es esta Máscara De pestañas Esta es la Mega Volumen Miss Baby Doll Es la que llevo Joy aplicada La utilizo Para grabar Básicamente Esto No sé si se podrá ver Suelta Muchísimo Muchísimo Producto No sé si se podrá Apreciar No creo De hecho Cuando la sacas No Si Es el escurridor Pero no escurre Lo No escurre Lo suficiente Deja muchísimo Grumos Deja las pestañas Súper Apermazadas Y a mi ese efecto No me gusta Para nada Posiblemente No se ocupa De la máscara De pestañas Porque la formulación Sea así Pero a mi este tipo De máscaras No me gusta Así que no os la recomiendo A mi me gusta Que me den volumen En la raíz Y que luego La parte de arriba Se vea definida Y separada Y en forma de abanico Y esta lo que hace Es dejármelo En 4 pestañas En 4 pestañas Juntas Y no es el efecto Que yo busco Para Para mis pestañas A mi ese efecto No me gusta Para nada Así que no os la recomiendo Pues hasta aquí El vídeo El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si que comentaros Que esto es una opinión mía Y como me funcionan En los productos No quiero decir Que el producto sea malo Pero a mi no me funciona O no funciona Como yo me esperaba Que funcionase Así que por favor Que no se me enfade Ninguna Y que nada más Como siempre Si os ha gustado Darle un super like A este vídeo Comentadme abajo Lo que queráis Si habéis probado Algunos de estos productos Y pensáis como yo O al contrario Os encantan Y me decís Ay Susana Yo lo utilizo así Y a mi me funciona genial Y lo probaré Para darle una oportunidad Y no tirar estos productos Y que nada más Mil gracias por estar ahí Mil gracias a todos Los nuevos que habéis venido Si eres nuevo por aquí Y te ha gustado el vídeo Pues como siempre Abajo tienes el botoncito De suscribirte Y nada más Que nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo enorme Chao